Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Afición de Santos molesta contra la directiva por correr a Guillermo Almada. Guillermo Almada ganó con Pachuca su primer título de Liga MX después de tres intentos desde su llegada en el 2019, y los seguidores de su ex-equipo lo han reconocido. En su arribo a México con Santos Laguna, encantó con su estilo de juego, motivo por el cual se ganó el aprecio y admiración de la afición de los albiverdes, quienes a través de mensajes han manifestado su alegría por el logro del técnico uruguayo. Por medio de redes sociales, Santos dedicó una felicitación para los Tuzos por su séptimo título y fue ahí donde Almada se ganó las menciones. Almada fue el mejor acierto de la historia de la directiva al traerlo y fue la peor decisión de la historia de la directiva al correrlo. Felicidades al mejor director técnico por mucho, además donde si le arman el equipo que quiere, igual no ganó Santos el campeonato, pero lo ganó un guerrero vestido de Tuzo. En hora buena Almada, felicidades, se lee en los comentarios de la publicación. Almada disputó su primera final de Liga MX con los de la comarca en el torneo Guard 1-Anes 2021 y la perdió contra Cruz Azul. Fue finalista de Clausura 2022 con los Tuzos contra Atlas y en el Apertura 2022, donde por fin ganó venciendo a los Diablos Rojos del Toluca por una tremenda diferencia global de 8 goles contra 2. Por otro lado, Brian Lozano, exjugador de Santos Laguna y actualmente volante del Peñarol de Montevideo, mandó un mensaje de felicitación a Guillermo Almada y su cuerpo técnico por la obtención del séptimo título en la historia del Pachuca. A través de su cuenta de Twitter, el técnico uruguayo mandó el mensaje a quien fuera su entrenador en Santos Laguna, considerando que dicho logró fue un premio al gran trabajo realizado en la institución hidalguense. Felicitaciones Guillermo y todo el cuerpo técnico. Premio al gran trabajo, escribió el uruguayo a través de redes sociales. Y es que Brian Lozano conoce bien a Guillermo Almada por el trabajo que realizó en la comarca lagunera, en donde hasta antes de su lesión había potenciado su nivel y colaborado en que el huevo fuera uno de los mejores jugadores del campeonato. Para finalizar, Chivas perdería el fichaje de Eduardo Mudo Aguirre. Toluca lo quiere de refuerzo. Fernando Hierro tendrá su primer reto en el fútbol mexicano como director deportivo de Chivas, pues el Guadalajara tendrá competencia en su intento por fichar como refuerzo al delantero del Santos Laguna de Torreón, Eduardo Almudo Aguirre, quien estaría en la mira de los Diablos Rojos del Toluca para el clausura 2023 en la Liga MX. De acuerdo al informe del periodista de Fox Sports, Gustavo Mendoza, Chivas no la tendrá tan fácil en su intento por hacerse de los servicios del jugador, pues el cuadro choricero ya armó una propuesta para convencer a la directiva de los guerreros. Según el reporte de Mendoza, los Diablos del Toluca ofrecerían al delantero Carlos González en esta operación, en donde también pondrían algo de dinero. El Toluca está interesado en el Mudo Aguirre, no solo Chivas, Toluca quiere el Mudo Aguirre y estaría dispuesto a ofrecer dinero y al Charlie González, comentó Mendoza de Fox Sports. Cabe recordar que, de acuerdo a los rumores, Chivas también ofrecería dinero y a un jugador para convencer a Santos Laguna, poniendo como moneda de cambio a Cristian el Chicote Calderón en la operación.